Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video, estamos acá en Creative Destruction, directo Directo, voy a jugar con Sub-Zero Mark 540, quiero que se suscriban a su canal Porque es increíble A ver Un gran amigo Espera un poco Voy a parar un poco el directo Gracias por ver el video 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 Bueno, aquí seguimos aquí en el directo Vamos a esperar que mi amigo se una Sub-Zero Mark Espera un poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acá bueno, seguimos en el directo, tuve muchas complicaciones Y vamos a agregar de amigo A A Mark 40 El jugador no existe 5.000 540 540 540 Ya A ver Confirmar Uh, que raro Pero un poco Complicaciones O Y Y Y Y Gracias. 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 You. ¿Qué? ¿Qué? Qué? ¿Qué? Te estoy hablando. Te estoy hablando Maxi, que sea Martín. Te estoy hablando Dios Te estoy hablando Te estoy hablando Martín Bueno, estamos con Martín No lo escuchan, pero Yo tampoco lo escucho Esperen Bueno, nieve entonces Lo escuchan, ¿cierto? ¿Aló? José ¿Aló? ¿Aló? ¿Algo? 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 ¡Gracias!